hola mis amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés y hoy te voy a enseñar a realizar la grabación de llamadas de tu celular esto es algo que le sirve a muchas personas ya que necesitan grabar sus llamadas para alguna actividad o alguna situación importante que les puede ayudar a solventar problemas lo que necesitas es realizar los siguientes pasos te voy a enseñar tanto sin aplicación y con aplicaciones hay que recalcar que sin aplicación no todos los celulares tienen estas opciones así que este es un verdadero problema yo creo que en la mayoría de celulares no tienen estas estos pasos y estas opciones para los demás celulares en el caso de que no te salgan las opciones que te voy a indicar debes hacerlo desde una aplicación comencemos sin aplicación para esto vamos a ir a nuestro celular que si tiene estas opciones y que lo que debemos hacer es simplemente los siguientes pasos nos vamos a ir a ajustes después vamos a buscar ajustes de llamada y aquí nos vamos a ir a buscar otros ajustes gramos y después vamos a buscar grabación automática de llamadas seleccionamos ingresamos aquí esta opción no todos los celulares tienen ahora vamos a ver que tenga marcado esta opción que ves aquí tú debes marcarla y quieres notificación de grabada de grabación deberás marcar también esta opción y si quieres que es todos los números de teléfono se graben automáticamente le des en ajustes y pones en todos si no si es que quieres hacer una lista de números simplemente creas una lista personalizada en ajustes de grabación automática con eso estará listo en esto de sin aplicaciones ahora vamos con aplicación ya ahora vamos a hacer con aplicación para hacerlo con la aplicación lo que debes hacer es lo siguiente te vas a ir a la play store y vas a buscar la aplicación que se llama cal recorder si tú quieres ir directamente esa aplicación y no la encuentras pues te recomiendo que vayas a la descripción este vídeo ahí te dejo el enlace de mi blog donde vas a encontrar tanto esta aplicación como para iphone porque en iphone también hay una aplicación que puedes utilizar si es el caso de que tienes iphone este es la aplicación para android la instalación y los pasos que debes seguir son los mismos sólo las aplicaciones son diferentes este es para android entonces vamos a instalar esta cal recorder entonces esperemos que se vaya descargando como pudiste ver es muy liviana esta aplicación y es muy efectiva ahorita lo que está haciendo es instalarla esperemos hay otras más que no he utilizado y yo sólo me conformo con esta porque es muy buena una vez que ya está instalado le vamos a abrir al momento de instalar al momento de abrir te va a pedir que les des permisos le das que si toda aplicación te va a pedir permisos toda aplicación de play store te pedirá permisos no es que te quieran robar identidad porque eso no es no permite google play eso es penalizado hay que recalcar eso antes de seguir entonces vas a darle permisos a todo listo una vez hecho eso le das en aceptar le das en aceptar y listo aquí debes darle otorgarle permisos para grabar llamadas te vas donde dice abrir configuración del teléfono y te vas donde tienes aplicaciones tenemos que cargue y vas a buscar tu aplicación en tu celular te vas a aplicaciones buscas la aplicación bien el grabador de llamadas abres ahí bajas donde dice avanzados avanzados aplicación que pueden aparecer le das en avanzados y le das en otorgar permisos listo ahí ya puedes utilizar esta aplicación y grabar automáticamente cierras esto y ya vamos a probar que la aplicación sirve lo que debes hacer es yo voy a hacer una una llamada call center le doy a grabar llamada bienvenido a claro presiona uno para información de tu cuenta presionados para ingresar una tarjeta amigo presiona tres para más y estimado cliente ahí está grabando la llamada tanto la mía como la vigencia de saldo los saldos que recargan podrán ser usados de manera continua y estarán disponibles le damos en finalizar una recomendación no no te recomiendo que utilices auriculares para hacer las llamadas simplemente así tal como está el celular como normalmente haces una llamada listo una vez hecho eso te vas a ir al app a la aplicación no hay necesidad de abrirla mientras es la llamada solo simplemente después de llamar vas a verificar si se ha grabado y ahí vemos llamadas salientes de 25 segundos si se ha grabado para escuchar voy a desactivar el audio del de la grabación que se hacía en el celular así que vamos a ver ahí vamos a escuchar a ver qué tal bienvenido a claro presiona uno para información de tu cuenta como puedes ver si se grabó vamos a ver si es que se escucha mi voz ya ven que si se grabó clarito entonces eso es todo como puedes ver eso es todo espero que te sirva el vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal dejar tu like y compartir este vídeo nos vemos hasta la próxima